El Ayuntamiento mantiene abierto el proceso de venta de parcelas en el polígono El Molinillo. De esta manera el consistorio sigue apostando por la dotación de suelo industrial para aquellos vecinos del municipio de la comarca que quieran invertir, animando a aquellos que no participaron del anterior proceso a hacerse con una parcela de 560 o 720 metros cuadrados, quienes también van a poder beneficiarse de los incentivos y bonificaciones aprobadas en el Pleno. Está abierto para que cualquier vecino de Cristana de la comarca que quiera adquirir una de estas parcelas, puede directamente adquirir la parcela deseada dentro del conjunto del polígono. El objetivo de alguna manera es reactivar la actividad industrial, que en cualquier caso se está viendo que está funcionando muy bien, y que este polígono, que inicialmente solamente tenía un uso agrícola y que hoy en día está ya abierto a otro tipo de usos, uso industrial, uso también de naves, de aperos, naves también de almacenes, cualquier tipo de industria puede instalarse ya en él. Una modificación del 75% del impuesto de construcciones y obras, el impuesto de obras de toda la vida, como un incentivo más para promover de alguna manera que este polígono recobre vida y dar oportunidad a esos empresarios que veían en el precio del suelo un problema tradicional para comprar una parcela. Así pues, ya lo saben, si están interesados en iniciar un negocio o en ampliar el que ya tienen, pueden adquirir una parcela en este polígono. Para recibir toda la información, los técnicos municipales están a su disposición en las oficinas del Centro de Competitividad Empresarial en Escuela de Catadores. Para informarse de este proceso, conviene que llamen a Escuela de Catadores, al Centro de Competitividad, para que a partir de ahí puedan desarrollar este procedimiento, que es un procedimiento ágil y rápido de adjudicación directa de la parcela. Y aparte de la información, está toda ella en la web del Polígono Industrial de Uso Agrícola, en el cual puede informarse de cada una de estas parcelas y de sus condiciones.